A mí me llaman Poncho aquí en Rueiro y le quiero decir que quiero presentar a mi candidata. A mí me llaman Poncho aquí en Rueiro y le quiero decir que quiero presentar a mi candidata. Es nuestro único lugar, todo su tribuya y que nunca se apague todos los lindos colores que vemos rincada acá. Canto clásico con Roselurde y Alfonso. 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 Canto clásico con Roselurde.